Que no se mueve, que no se mueve Mario viste Gucci, Mario viste Gucci, Luis Vitor Y este man es puro ropa sencilla y baile Y la gente es silvestre con este man Verga, verga La música, la música La música no distingue De las redes sociales Mira Celia Cruz, puta, lo que sea Ay, me da rabia ¿Saben una cosa? Ni Villazón Ni Oñate Mira, estos manes decían, es muy grande, es muy feo No sé qué verga Estos manes decían eso ¿Saben cómo le dice Diomedia? Rolando sabe que le dicen así ¿Saben cómo le dice Diomedia a él? Dice el bacalao Cuando yo me uní con Rolando ¿Saben qué le digo? Cuando yo me uní con Rolando, perdón Cuando se unió Martín con Juancho Diomedia estaba haciendo promoción en Bogotá Acuérdense que estaba haciendo promoción en Bogotá Ah, sí, sí, sí Estaba con Mazorra Ya ven a su abrigo del nuestro Yo nunca le pasé al teléfono, jamás Ay, Diomedia, Diomedia Jamás le pasé al teléfono Soy hipócrita, esa gente quiere mal pa' mí Él y el hijo y todos los días quieren mal pa' mí Entonces, llegaron Pásenme entonces a Carlos Lund Y pasó Oiga, díganle el sobrino Que se va a unir con un bacalao, yo Diomedia, Diomedia, Diomedia No, no sé, porque es largo Pobre Rolando ya sabía que le decía a Diomedia así Y dijo No, yo sé que él me dice el bacalao Pobrecito ¿Y sabe qué me dice Rolando? Me la voy a desquitar de todos los que me despreciaron Ese man tiene un hambre Y vamos a ver Y vamos a ver Que no me va a arrepiar conmigo Y vamos a ver